¿Qué es la improvisación poética? ¿Qué es la improvisación poética? Puede ser individual o puede ser grupal Para el ejercicio de bastarrimas se tiene que trabajar de menos a más Digamos que va subiendo de dificultad Y el primer recurso para utilizarlo es la lluvia de ideas Por el momento no nos vamos a preocupar si riman o no Aquí la intención es solamente aportar ideas que tengan que ver con la parte central Un ejemplo Casa, puerta, ventana, mesa, sala, cocina, baño, comedor, etc. Un ejemplo más Guapango Violín, jarana, guitarra, baile, danza, falsete, verso, etc. El siguiente nivel para este ejercicio es dar la palabra Y que ahora quien esté participando pues pueda estar diciendo palabras que rimen En el caso del primer ejemplo que hablamos de casa Yo tengo que buscar palabras que rimen con esa y dice Casa, fracasa, linaza, sobrepasa, rebasa, masa, etc. En el segundo ejemplo Guapango Rango, huauchinango, mango, tarango, etc. Cada vez que le toque el turno a un participante Vamos a estarle marcando De inicio pueden ser Si no tienes un recurso sonoro como un instrumento musical Pueden ser con palmadas, percusiones Tal vez puedes marcar que tres aplausos por cada turno Un, dos, tres, caza Un, dos, tres, rebasa Un, dos, tres, sobrepasa Para el tercer nivel nos vamos a apoyar de alguna melodía del son huasteco La que ustedes quieran no es necesario Yo siempre propongo que sea por ejemplo el caballito Porque bueno es un son que la mayoría de los intérpretes de música huasteca conocemos Y que se presta mucho porque es muy fácil de recordar Y la intención de este ejercicio justamente es que volvemos otra vez Que sea un impulso sonoro Cuando ya la mayoría haya dominado esa parte El siguiente paso es repetir la frase pero ahora tarareándola Se les pide a los participantes que a partir de ese momento Ahora traten de construir frases en las cuales pueda encajar nuestro fraseo El ejemplo es casa Mejor quédate en tu casa Este virus sobrepasa A la gente la rebasa Ya no salgo ni a la masa Si ocupamos el segundo ejemplo como huapango Para el último nivel puedes acomodar las frases de la mejor manera para que tu verso tenga mensaje Este virus no rebasa Mejor demuestra tu rango Mejor demuestra tu rango Este virus no rebasa Y ahora ya nadie se abraza Sé que extrañas el fandango Mejor quédate en tu casa Sirve que aprendes huapango Espero que les haya servido Y estoy a sus órdenes Gobierno de México